La aspirante sin partido a la jefatura de gobierno Lorena Osornio señaló que otros candidatos proponen cubrir la necesidad de agua en la capital trayéndola de distintos estados, lo que significa usar recursos que pertenecen a otros mexicanos, ante lo que ella propone reeducar para hacer un uso consciente de líquido. En un recorrido por la delegación Iztapalapa, donde los vecinos señalaron la falta de agua, la candidata indicó que la cosecha de agua es una práctica que existe en la vida cotidiana. La candidata a jefa de gobierno Mariana Boy planteó instalar botones de pánico en los vagones del metro, así como módulos de denuncia en las estaciones más concurridas para garantizar la seguridad en este medio de transporte. La aspirante a gobernar la capital del país señaló que 60% de mujeres de la ciudad han sido víctimas de algún delito, particularmente en el metro, pero solo se tienen registradas un promedio de 300 denuncias al año. Indicó que es necesario realizar una campaña de información para que los pasajeros sepan dónde denunciar y hacer más rápida la atención. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, cedió sus redes sociales para dar voz a los padres y madres de la familia del colegio Repsamen. Así, bajo el hashtag Justicia Repsamen, los familiares de los alumnos del colegio, ubicado en la delegación Tlalpan de esta ciudad, dieron a conocer su postura y sentir a ocho meses de la tragedia. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó sentirse responsable de la tragedia del colegio Repsamen y adelantó que ya no hablará del tema por respecto a las víctimas. En el marco de su gira proselitista por la delegación Azcapotzalco, aseguró que no reajustará su estrategia de campaña para ser más ofensiva frente a los constantes ataques de sus adversarios políticos a partir del tema del colegio Repsamen, pues va contra su ética y moral. Antes, Sheinbaum Pardo, en un encuentro privado, participó en la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dio a conocer su proyecto de ciudad, innovación y esperanza. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arriola, afirmó que la única forma que la agenda de la familia llegue a la realidad será votando por su propuesta, la cual está enfocada a fortalecer los valores y mejorar las condiciones de vida de ese sector, ante integrantes de asociaciones pro vida y pro familia, aseguró que de ganar la elección del 1 de julio, creará la Secretaría de la Familia, la cual será transversal y obedecerá a diversas políticas públicas para que repercuta de manera favorable en el núcleo familiar. En las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el abanderado PRIista precisó que para que los gobiernos funcionen, se necesita integrar a gente con calidad moral que se dedique a velar por el bienestar de las familias de los capitalinos. El candidato del Partido Humanista a la jefatura de gobierno capitalino, Marco Rascón, a través de sus redes sociales destacó en temas como el voto informado y reflexivo, determinante para el futuro de la Ciudad de México, fomentar el derecho a la recreación, a la práctica del deporte, al aprovechamiento del tiempo libre y al descanso, así como impulsar políticas alimentarias integrales para potenciar un consumo de productos sanos y nutritivos. La candidata de Nueva Alianza a la jefatura de gobierno, Purificación Carpinteiro, no registró actividades. Notimex.